En donde creo que era la quinta, sexta fecha de eliminatorios y de ahí llegó la Copa América. Fue el lapso más grande que había tenido un técnico en muchos años de la selección, en muchos años. Y este creo que es el segundo lapso más largo. Y no solo él debe sacar provecho a los partidos, que son tres al momento, sino que todos estos días él debe estar elaborando con sus jugadores. Entonces, por eso también lleva a algunos que normalmente no están, a ver si sirven también en los entrenamientos. Estoy hablando de los Arroyos, de los Alvarado, a ver si es que puede contar con ellos. Pero bueno, es que ahora vamos a... Yo creo que es el tiempo para que los usen. Por eso digo, este es su segundo lapso más largo. Pero él de pronto no los usa porque cree que no es tanto todavía para eso. Me da esa impresión. Yo me comienzo a inclinar con que el sábado vamos a ver a una selección más cercana a la titular de Ecuador. ¿Ah, usted cree? Que a los que no les ha dado minutos hasta ahora. Es que entonces los llevó a pasear. Me comienzo a inclinar, digo, o sea, no tengo la varita mágica, no puedo ver. Yo creo que este es el partido. Los llevó para que sean el equipo B del entrenamiento. No sé si es que es así. Es que también, también... Claro, pero si es así, entonces, esta ilusión que pudo haber llegado a tener algunos jugadores que fueron parte de esta nómina premundialista, quedará en eso, en ilusión. Y yo les digo sinceramente, creo que no... O sea, yo no le veo chances de entrar a nómina a Alexandra Alvarado hoy en día, lamentablemente. Digo lamentablemente porque me parece que es un muy buen jugador, pero salvo que pase algún imprevisto, Dios no quiera, seleccione algún jugador que tenga algún problema de COVID, qué sé yo. Estas cosas que son... que uno no las puede pensar. Una lesión. Una lesión. Solo así, solo así creo que ingresará otro jugador sobre la banda izquierda. Pero la banda izquierda está clarísimo para mí y para el entrenador creo que también es Ibarra Sarmiento y el tercero en esa discusión es Ender. Yo te digo algo más. No veo otro puesto ahí. Yo te digo algo más. En esta nómina, que todavía no se conforma o no se confirma, si es 23 o 26, yo creería que ella tiene clarísimos quiénes son los 23. Y salvo que por ahí uno de esos, ya lo que tú decías, algún imponderable de aquí hasta el Mundial no pueda ir, de estos que ha ido, digamos, eligiendo poquito a poco para ciertos amistosos o algo, saldrá el reemplazo. Pero a día de hoy, si el Mundial se juega mañana, él los tiene clarísimos. Y dudo mucho que los vaya a cambiar de aquí hasta el Mundial. Para mí está clarísimo la nómina de 23. El que agarró algo más de vuelo en estos partidos es Cifuente. José Cifuente agarró más vuelos y perdió en cambio vuelo franco. No creo para no ingresar en nómina, igual creo que estará en nómina franco, pero José Cifuente, por ejemplo, no era un seguro en nómina. O sea, él antes de estos choques amistosos no estaba tan firme en esa nómina y creería que no tenía puesto. Con esto se metió. Bueno, ahora, pero hay que hablar con puntualidad, ¿no? Con Nigeria hizo un gran partido. El otro, regular. Sí, cumplió. Cumplió. Sí. Cumplió. Como algunos otros que cumplieron. Pero uno comienza a ver el orden de los volantes. Y yo creo que en nómina está clarísimo que en esa zona medular de volantes, en nómina, Grueso, Moisés, Méndez, Cifuente y Franco, hoy indiscutibles. Y no tiene puesto de aquí, lamentablemente. En el tema que ustedes están citando, Arreaga, que parecía que no tenía un puesto seguro, creo que lo está asegurando porque tiene doble función en el equipo. La polivalencia de Arreaga a lo mejor lo hace. Siempre pensando que va a ser suplente, pero él parece que tiene puesto en la lista. Pero otro de los que nosotros pensábamos que podía llegar a tener una chance en estos partidos de comprobación es Dixon Arroyo. Y antes yo le decía que ese puesto está sobrepoblado. Lamentablemente, Dixon, que ha tenido una etapa para mí espléndida en Emelec, jugando muy bien, a alto nivel, delante de él tiene cuatro o cinco jugadores que yo no creo que hoy pueda competir por lo que antes ya hizo. Esos jugadores ya hicieron con Alfaro. Entonces, ir por encima de Grueso, Moisés, Méndez, Franco, Cifuente, es una tarea casi imposible para Dixon. ¿Cuántos hay ahí? Repítanos. Cinco. Grueso, Moisés, Jackson, Franco, Cifuente. Esos son los cinco. Cinco volantes. Es más, yo me animo a decir que... Espérenme un ratito, va a ser la matemática que usted ya hizo, que dijo que ya los tiene. Sí. Defensas. Defensas. Derecha, Castillo, Preciado. Ya. Izquierda, Pervis, Chiqui Palacios. Cuatro. Cuatro. Los cuatro defensas centrales, Torres, Arboleda, Incapié, Arreaga. Ocho. Se queda León afuera. Ahí hay cuatro. Después vemos si hay espacio para un quinto. Los tres arqueros. Tres arqueros. Sí. Ya. ¿Cómo van ahí? Todavía faltan. Ya. Van dieciséis. Ya. Mena. Plata por derecha. Ya van dos. Por izquierda. Ibarra, Sarmiento. Cuatro. Cuatro delanteros. Ocho. Ya se pasó. ¿Cuánto va? Veinticuatro. ¿No se da cuenta? Puede ser. No hay chance para nada. Puede ser veintiséis. Y puede ser. Pero al momento son veintitrés. Cuando le consultaron si eran veintiséis, él enseguida dijo, un central más, que sería León, no Poroso. Estoy seguro que sería León. Que hay que llevar un central más. Pero qué chance le da Poroso, si ni lo ha visto. Por eso le digo. Entrenar, sí. Va a ser Poroso. Y otra noticia negativa para Arroyo, es que en lugar de ponerlo a él, cuando no estaba grueso, que venía de un problema de COVID, fue Jackson Méndez. Fue Jackson Méndez con otros jugadores en el plano de interiores. Entonces, el segundo cinco para el técnico es Jackson Méndez, que ya jugó en la Copa América. Y tanto así que lo explicó después del primer partido contra Nigeria. Dijo que lo quería volver a ver a Jackson en ese nivel y por eso lo puse. Y me lo demostró que es el mismo Jackson de la Copa América. Entonces, de esa lista de veinticuatro nombres, que acabamos de hacer rapidísimo, rapidísimo, ¿de dónde sacamos? De eso, un volante tiene que quedarse afuera. Ya, pero bueno, vamos desglosando, porque usted fue bien rápido en algunas cosas. A ver. ¿Cuatro delanteros médicos? Sí. A ver, díganmelo. Ener, Michael, Jordi y el cuarto que está en discusión. Ah, y el. O sea, todavía no está. No, todavía no está. Es lo que usted dice. Jordi Caicedo. Jordi Caicedo no lo veo por ningún lado. Ni en los partidos oficiales lo mandaban a la banca. Y en estos amistosos, ni siquiera en la banca, nada, con Jordi Caicedo. No veo por dónde se va a meter el nómino. ¿Y si pone tres? No, pues se pone cuatro. Si pone tres, otra cosa. Porque también puede llevar tres puntas. Porque juega con un solo punto. Claro. Claro. Sí, puede. Casi siempre juega con un punto, porque da prioridad a los tres. Ahí quedaríamos. Desde el concepto este de tener mucha operatividad en la mitad. Quiero decir que no es esto que nosotros estamos acostumbrados, que póngame un volante, que arme, que consolide los tiempos. Sino que sean muy plásticos. Vayan, vengan, suban, físicos. ¿Verdad? En eso está completito él. Sí. Él está completo. A ver, falta una carrera. Yo le digo algo más, doctor. Así sean 26, que es lo que yo creo que todos nos inclinamos por el tema de cambios, COVID, etc. Así sean 26, no hay chance para nadie más. Ya están los 20. Ya están. 24 estamos. No sé, yo sé, pero sí, de los que siempre fijos van, hay para poner 26, porque tendríamos que, o sea, si hay que sacar a Cifuente, por ejemplo, lo pone. A ver, estamos con 24, ¿no? Ya, ok. Son 26, ¿a quién más agregaría? Cifuente. No, si ya está. Ya está. Luis Fernando León, fijo. Él lo dijo, un defensa más central, lo va a llevar. Ya. Ahí va 25. Falta uno. ¿Y un delantero más? Cinco. No, un volante, un volante 10. Claro, pues. Un volante 10. Ese es el que digo yo. Tendría que. Ahí tiene un hueco. Ahí tiene un hueco. Si son 26. No puedo pensar solamente en, no, es que este es mi idea, este es mi idea, este es mi idea. Y qué pasa si la de acá también es buena y si resulta. Claro. O sea, en alguna... Eso es lo que nosotros quisieramos. Claro, pues eso digo. No, no, no. Él también ha querido. Es un abanico. Una nómina es tener un abanico de posibilidades y de características diferentes. Estamos totalmente de acuerdo. Y en eso creo que Gustavo Alfaro, en el momento en que se decida por hacer la nómina, si es que son 26, ojalá que sean 26, va a tener que tener a un otro jugador que le brinde otras características. Habría que detectar cuándo pasó de no usar esos tres volantes arriba a ponerlos más abajo. Me parece que fue ya en la parte final de la eliminatoria. ¿La de cerrar? Sí. Porque él jugaba con Sornosa. Chile lo dejó un trastorno. Él jugó con Díaz en eliminatoria y en Copa América. En ese lápiz de lo que estamos hablando, quinta, sexta fecha y toda la Copa América, estuvo Díaz. ¿Sabes cuándo? Y ahí no había tres volantes. No. Ahí había dos aleros y un diez. ¿Cuándo se comenzó a entusiasmar de poner otro volante? Cuando lo tiraba Franco a la derecha. Sí. ¿De acuérdese? Muchos partidos lo comenzó a tirar y dijo, bueno, acá está. Acá hay que hacer una trilogía ahí en el centro. Pero digo yo, es que nosotros pensamos en ese concepto que ya lo tenemos pero clarísimo, que no solamente lo reconozco yo, sino que lo reconoce la mayoría de los periodistas argentinos en el hecho de que él tiene un concepto de fútbol. Primero, la defensa. Después vamos viendo qué es lo que pasa. Por eso es que el Defensa Central, cuando lo entrevistan, dice, el profesor nos dice que aseguremos el cero. Ese es nuestro principal objetivo, lo ha dicho Arboleda. Se nota. Bien, es verdad. Ahora, eso no quiere decir que se tiene que encajonar en una manera de jugar. Porque él sí llevó a la selección a Díaz y a Junior Sornosa, que tienen otro concepto. Y a Mena detrás del 9. Y a Mena también lo ha usado. No me diga que solamente a Mena lo tiene, porque Mena no tiene las características. Suple a un organizador, pero no tiene. No tiene, no tiene el peso de lo que significa... Junior hoy en día. Junior hoy en día. Porque no sé si se dio cuenta, Pato. Yo sí, porque estuve anotando mucho para ver cuáles eran las partes más fuertes y las débiles de Ecuador. Y no observé un tiro de media distancia en 180 minutos. No hay. No hay alguien que levante la cabeza 25, 30 metros... Voy a probar. Voy a probar. No hay. Todo hay que llegar hilando, trabajándose por los costados, tirando un centro a ver si llega el centro delantero, llega Sierra el puntero, o que buscan una falta cerquita del área. Pero no hay alguien que levante la cabeza y tire de media distancia. No hay. Ese es Hormosa, por ejemplo. Y es el único que hay. Él es el rematador de esa zona. Y ese es el jugador que podría estar haciendo falta en una nómina. Y digo yo, podría estar haciendo falta. Yo sí creo que lo llama. Yo también, si es que son 26. Sí, yo creo que... Yo creo que a la FIFA no le cuesta nada poner 26. Entonces, saber que van a estar conviviendo durante X número de días las delegaciones, que no solamente son los jugadores, sino delegaciones completas, ¿no? Porque ahí cualquiera puede enfermarse, contagiarse, etcétera. Y sobre todo el tema de los cinco cambios también durante los partidos que se ha mantenido. Sí te da la pauta de que tendría que tener algo de coherencia de llevar más jugadores si puedes hacer más cambios. Y además hay esta exposición, igual a que el COVID se haga presente nuevamente. Entonces, ojalá, ojalá y pronto lo sepamos. Porque yo creo que también es algo importante, ¿no? Ya... No, pues es que yo... ¿Sabe que yo no tenía el cálculo que usted ha tenido, Silvia? Que ya habían 23 fijos. Ya sí, están, están. Hasta 24 no salió. Están, están. Por eso le digo que... Por eso cuando me decían, no, que se pueden meter este, se pueden meter este... Ya, por eso sumamos. A mí me encanta. Y lo he dicho públicamente muchas veces. Entonces, para mí sería... O sea, el premio y el reconocimiento que Sobernosa se merece por las temporadas que ha tenido. Pero al menos si son 23 lo veo muy complicado. Muy, muy complicado. Pero él debe reflexionar. A ver. Porque hay una cosa que ha creado Ecuador que yo le llamo el entramado defensivo. Es bastante bueno. Recibe pocos goles. No de ahora. ¿Verdad? No de ahora. Pero tiene un problema. Y el problema lo sabe él. Que en los últimos partidos hace pocos goles. Muy poquitos. De vez en cuando. Y quienes los hacen son otros. No los ofensivos. Y los ofensivos tienen que responder hasta esa inquietud. Y el técnico tiene que saber escoger. Y entonces una de las alternativas es un jugador que está demostrando en el campeonato que le ha sacado de apuros al independiente del Valle. Él. Porque como su centro delantero. Está seco. Hubo seco. Tanto así que le traen otro. Le traen otro delantero que ya está por llegar. Ya vamos a hablar de él. El Lautaro Díaz creo que se llama. Lautaro Díaz. Bueno ese señor viene a pensar lo que la dirigencia mismo ha dicho. Bueno es que independiente le faltó es gol.